Muy buenos días, perdón, me estaba buscando el micrófono. Muy buenos días, señores. Como tenemos poco tiempo, como siempre, porque hay muchas entrevistas interesantes. Es bueno informarles que el sepelio de Navalny, de Alexei Navalny, se está efectuando o se efectuó en una iglesia en Rusia. Cuando digo en Rusia, en Moscú, por supuesto. Asistieron, asistieron las personas que quieran asistir porque una persona que es un asistente de Navalny, está la mamá, en primer lugar, su familia. Dijo, menos Julia, porque Julia está en el exilio. Le dijo al pueblo, la gente viene a despedirse y nadie les toca, los toca. Dijo Danof, quien quiera venir a despedirse, puede hacerlo. Pero indudablemente que es una situación muy tirante. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, hasta ahora no se ha reportado ningún tipo de de conflicto en el entierro de Navalny. Por otra parte, ya el señor Ariel Henry, que se comprometió a hacer elecciones en el veinte veinticinco, el año que viene, en agosto, contando con la oposición. Las pandillas provocaron, eso está en la prensa de hoy, un caos ayer en Haití. Hay cuatro, dos policías muertos, cuatro policías muertos y dos de ellos son, hay mujeres también, cuatro policías asesinados y dos de ellos son mujeres. Quemaron las estaciones de la policía, dispararon a un avión en el aeropuerto que iba para Cuba. Un desastre, lo de las pandillas. Pandillas provocan caos y confusión en Haití, mientras el señor Ariel Henry ya está, lo pueden buscar en el periódico hoy, me gusta señarle la fuente, ya está en Nairobi, Kenia, para hablar del acuerdo que se va a hacer. Y la verdad es que uno no sabe qué es lo que va a pasar. Algo que sorprendió al mundo. Es la visita tanto de Biden como de Trump ayer a la frontera. Trump había dicho que iba para la frontera, que iba para la frontera. Y entonces Biden dijo, bueno, pues yo voy para la frontera también. Pero es verdad que Trump lo había dicho primero. Por supuesto, es un tema de campaña. A Texas, a Texas, al gobernador de Texas que habían presentado una ley de que la policía podía deportar los inmigrantes ilegales. Un juez dijo, no puede cada estado tener una ley de migración propia. No va esa ley de migración del estado de Texas. La echó hacia atrás. Entonces, Biden fue, fue Trump. Ahí tengo una foto, mira a ver Joel si se puede publicar. Cada uno, uno por un lado y otro por otro lado, pero los dos candidatos presidenciales, porque eso van a ser los candidatos presidenciales hasta ahora, o son con discursos diferentes. Biden diciendo, es que esto, señores, son dos millones y pico el año pasado que entraron como inmigrantes, dos millones cuatrocientos mil en el dos mil veintitrés. Entonces, Biden dijo, es que esto es algo como que no, que se escapa de sus manos. Entonces, Trump le dice, precisamente por eso es que usted no debe hablar de que podríamos hacer, sino hágalo. Entonces, Biden le dice, sí, pero con la ley que yo te mandé de ayuda a Israel, de ayuda a Ucrania y de la frontera, tú no me la aprobaste. Entonces, Trump dijo, por ahí no vamos a seguir, porque es un tema también de campaña la cuestión de la migración, poniendo a Estados Unidos en una situación y a Biden en especial, realmente de desorden, de que no domina, que hay un ataque. Trump habla de ataque. Yo sé que me quiero decirle que ayer llegaron los convoyes, convoyes de ayuda alimenticia a Gaza y de buena a primera. La gente está desesperada, muriéndose de hambre y de buena a primera, ustedes lo han visto en todos los reportajes que se están haciendo, comenzaron a disparar a la multitud que lo que estaba era buscando la comida. Hay más de cien muertos, más de cien muertos heridos, un desastre, cuando fueron los palestinos a buscar la ayuda. Entonces, los israelitas dicen que fue que crearon, que fue de los camiones, que entonces, que se creó una situación. Y los palestinos dicen, lo que está la gente desesperada, esperando la llegada y de buena a primera, y todo eso se ve, comenzaron las tropas israelitas a dispararle. Yo sé que los israelitas, y aquí en República Dominicana no están muy de acuerdo con lo que yo planteo, me lo acaban de hacer saber, con todo su derecho, con todo su derecho, a que yo tenga otra visión. Yo los invito a mi programa de televisión, a los israelitas, para que vayan y expliquen lo que ellos quieran, cuando ellos quieran. ¿Ok? ¿Ok? Israel es un pueblo que yo admiro, pero tengo mi posición con respecto a Palestina, a los árabes. Mi herencia es árabe, mi herencia es árabe, libanesa, dicho sea de paso, por los dajerchequer. ¿Te entiendes? Me duele. Sencillamente me duele. Entonces, rápidamente, para terminar, porque no tenemos mucho tiempo, Putin dijo, bueno, si traen tropas de la OTAN o de Europa, nosotros estamos preparados, estamos preparados con armas nucleares si es necesario. Pero yo creo que eso no va a llegar, ojalá que eso no llegue. Ahí está Macron, volviéndose un tollo echando para atrás, entonces Biden le dijo, nosotros no vamos a mandar tropas, Schultz le dijo, no vamos a mandar tropas, Italia le dijo, nosotros no vamos a mandar tropas para Ucrania. Pero la ayuda de Ucrania parece ser que no ha salido por ninguna parte. Entonces, al joven aquel piloto aviador de Estados Unidos que se había metido en la red de seguridad de Estados Unidos, ¿se acuerdan? Jack Teixeira. ¿Eh? ¿Se acuerdan? Que lo tienen detenido desde la primavera pasada. Todavía se está tratando su caso porque la situación con él es muy, pero muy difícil. América Latina ha vuelto un tollo. América Latina ha vuelto un tollo. Ahí está el de Panamá hablando de corrupción. Ahí están buscando a Fernández, el expresidente de Argentina acusado de corrupción. México, en México que comienzan las elecciones, la campaña ya para el 2 de junio con dos mujeres y un hombre. La Claudia, la Claudia que es la de Morena, Claudia, ella cuando le están diciendo ahora a López Obrador que tú recibió dinero del narcotráfico, lo que están derivando de esta acusación que hizo el New York, no acusación, información que dio el New York Times, es que le están avisando a Claudia, es va un dificilísimo, yo no sé dónde viene ese apellido de ella, que se cuide que los Estados Unidos está chequeando. Treinta y tres candidatos para estas elecciones asesinados en México. Ahora ya van por treinta y tres candidatos. Pero ¿y qué es lo que en México? Pero Dios mío. Y lo del señor Manuel Rocha, yo no lo entiendo. Mi madre es santísima que yo no lo entiendo. Ahí primero se declaró culpable, ahora dice que no. No, primero se declaró no culpable, trapasó sus bienes a su mujer. Y ahora dijo, sí, soy culpable, como explicó Julio. Señores, muchas gracias, buen fin de semana. Y a los israelitas, con todo el respeto, tienen mi programa a su orden en la televisión. Gracias.